¿Se acuerdan que ayer me fui de compras de skincare a una tienda súper costosa? Pues les muestro qué compré. Este perfume es de tabaco y mandarina. Huele delicioso, es un extracto de perfume unisex. Ya tenía muchísimo tiempo queriendo probar la vitamina C de Bárbara Sturm, pues finalmente la tengo, la probaré y luego ya les contaré a ver qué onda con este producto. De la misma marca me compré la niacinamida y ya veremos a ver qué onda. Para mí los aromas son súper importantes. Mi casa me gusta que huele riquísimo y estas velas de la marca Deep Tic son divinas. Me compré una grandota y una más chiquita para economizar un poco. Esta marca es completamente nueva para mí. Se llama Ourself y me compré su protector solar mineral con un SPF de 50. Dicen que deja la piel luminosa y que no sé qué onda. Lo probaré, luego les cuento a ver qué tal. Y eso es todo lo que me compré. Ah, eso sí, me traje un chingo de muestras de marcas carísimas de París para probar y a ver si compramos.